¡Adiós! Sus miedos no le entienden, con la pasta lo llevan mal Un chaval de barrio, un porvenir cabrón Un ser vivo, masacrado, en un mundo de extinción Lejos de que le vacilen cuartos indocumentados La suerte no sonríe a quien nació estrellado Estudia y trabaja, todo le da igual Sus miedos no le entienden, con la pasta lo llevan mal No busca nada más que un rato de diversión No olvidarse del mundo y que le dejen en paz El chupo a locando lea, sale el humo Pero cuando se cuelga, su jip son maita igual Se corrompe y locando lea ¡Oh, no hay! ¡Oh, no hay! No busca nada más que un rato de diversión No olvidarse del mundo y que le dejen en paz El chupo a locando lea, sale el humo ¡El local! ¡Go! ¡Go! Pero cuando se cuelga, su jip son maita igual Se corrompe y que le dejen en paz Se corrompe y locando lea, se corrompe y locando lea Pero cuando conecta con su grupo de mencial Se corrompe y locando lea ¡Go, no hay! ¡Go, no! ¡Go, mano! ¡Go, go, go, go! ¡Hey! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! Gracias.